Hoy hablaremos sobre los factores que afectan el comportamiento del consumidor. Contenido de la lección. Factores que afectan el comportamiento del consumidor. Factores culturales. Factores sociales. Factores personales. Factores psicológicos. El comportamiento del consumidor está basado en los estímulos de factores como culturales, sociales, personales y psicológicos. Los factores culturales. Estos ejercen una gran y profunda influencia sobre el comportamiento del consumidor. Por lo que los mercadólogos deben entender los roles que juegan la cultura, la subcultura y la clase social del comprador. Cultura. La cultura se refiere a valores, percepciones, deseos y conductas básicas. De la familia y de otras instituciones importantes. Cotler define subcultura como un grupo de personas que comparten un sistema de valores, basado en experiencias y situaciones comunes en su vida. La clase social del comprador. Cotler la define como las divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares. Factores sociales. Los factores sociales se refieren a los pequeños grupos a los que pertenece el consumidor, su familia, papeles sociales y estatus. Los grupos y redes sociales. El término grupo. Tiene el significado de dos o más personas que interactúan para alcanzar metas individuales o colectivas. Entre las estrategias de marketing utilizadas en redes sociales podemos señalar, la influencia de boca en boca. Esta ocurre de manera espontánea cuando los consumidores, empiezan a conversar de una marca o de lo que les agrada o desagrada. Líderes de opinión. Algunos expertos los denominan como los influyentes o los adoptadores iniciales, porque poseen habilidades, conocimientos, personalidades y características que le permiten ejercer influencia sobre un grupo. El marketing del rumor consiste en conversaciones provocadas y dirigidas por los mercadólogos, quienes en la actualidad, preparan líderes de opiniones y dirigen sus campañas publicitarias hacia ellos. Redes sociales en línea. Kotler lo define como, comunidades sociales en línea, como blogs, sitios web de redes sociales, o incluso mundos virtuales, donde las personas socializan o intercambian opiniones e información. La familia es la organización de consumo más importante, por lo que los mercadólogos centran su investigación en ellos, y en los roles e influencia de cada miembro. Papeles y estatus. Una persona pertenece a diversos grupos, ya sea por el rol que desempeña dentro de él o por su estatus. Cada papel implica un estatus que refleja el valor general que le asigna la sociedad. Cada persona es diferente, posee características propias que la distingue, tales como, la edad y etapa en el ciclo de vida, ocupación, situación económica, gustos o preferencias, que inciden en las decisiones de los consumidores. La edad y etapa en el ciclo de vida. Los intereses de una persona varían según su edad y su ciclo de vida. Los mercadólogos con frecuencia desarrollan productos y planes de marketing adecuados para cada etapa. Ocupación. Los hábitos de compra del consumidor se distinguen por el ingreso que percibe, los gastos y ahorros que tiene. Situación económica. Este aspecto está vinculado a los ingresos del consumidor, es decir, solvencia económica, gustos o preferencias. Un consumidor basará su decisión de compra en, sus gustos y preferencias respecto a ciertos productos o marcas elegidas. Factores psicológicos. El consumidor recibe influencia de cuatro factores psicológicos. La motivación. La percepción. El aprendizaje. Las creencias y actitudes. La motivación. Es la energía, impulso, motivo o fuerza interna que conlleva al consumidor a accionar. Las teorías de Sigmund Freud y Abraham Maslow, son consideradas para el análisis del consumidor y el marketing. La percepción. Es la imagen mental que cree el consumidor, en base a la selección, organización e interpretación de la información que recibe. Existen tres procesos perceptuales. La atención. La distorsión. Y la retención selectiva. El aprendizaje. Los teóricos del aprendizaje señalan que, el comportamiento se aprende y que la experiencia influye en los cambios de conducta. El aprendizaje ocurre a través de la interacción de impulsos, estímulos, indicios, respuestas y reforzamiento. Según Kotler, una creencia es la idea descriptiva que tiene una persona acerca de algo. Mientras que la actitud describe las evaluaciones, los sentimientos y las tendencias relativamente consistentes de un individuo hacia un objeto o idea, hemos llegado al final de esta lección. ¡Gracias! ¡Gracias!